La cabra tira al monte, un podcast de La Madriguera dedicado a las actividades físicas en el medio natural. Dirige y presenta José Sacristán. Bienvenidos, nueva cabra, nuevo episodio que iniciamos con energía y espíritu de supervivencia. Nuestros antepasados eran supervivencia. Nosotros somos supervivencia. Comemos y nos hidratamos para vivir un día más. Nuestra vida está inundada de estímulos que a diario nos recuerdan lo importante que es saber poner a prueba. Nuestras propias capacidades, nuestros propios límites, en la búsqueda por sentirnos parte fundamental de este engranaje que no cesa. Si esta vida artificiosa, de la que presumimos tener control absoluto, ya nos pone a prueba continuamente, necesitamos saber enfrentarnos con decisión, a miedos diarios, ansiedades, soledad, apatía, depresión, pensad que sucede cuando abandonamos por unas horas o unos días tantas falsas comodidades en busca de aire libre y desconexión. Bueno, pues sucede que chocamos con la realidad del silencio, del búscate la vida, oriéntate, come y bebe como puedas, duerme como puedas, busca remedio a la pérdida intensa de calor corporal o cúbrete del sol con garantías. Retos y dilemas para los que hace milenios, dejamos de preocuparnos. Inexplicablemente, estas cuestiones siguen sin formar parte ni de la educación ni de la formación continua de las personas, al menos de forma generalizada. Tiempo al tiempo, todo se andará. En la cabra tira el monte de hoy, indagaremos en una corriente de estudio, pensamiento y relación con el entorno, que es aquella que explora nuestro potencial como seres humanos, como animales. Sobre todo en momentos cruciales de pura adaptación. Hablaremos de supervivencia. ¡Comenzamos! Porque lo vivo te conmueve, estás escuchando La Madriguera. Y ha venido a La Madriguera a pasar un ratito agradable charlando conmigo, bueno, a enseñarme cositas también. Mucho tengo yo que aprender de mi amigo Arturo. ¿Cómo estás, maestro? ¿Qué tal todo? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Un placer estar aquí contigo. Bueno, antes de empezar a meterle cuchara al asunto, Arturo, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú recuerdas cómo nos conocimos tú y yo? Yo recuerdo cómo nos conocimos la primera vez porque luego nos reconocimos. Recuerdo apuntarme a un curso de educadora ambiental en Peralejo, en un centro que antes se llamaba Cañada Real Open Center, que ahora lo lleva Siringa, conservación. Y recuerdo estar haciendo ahí el cursito, que eran cuatro fines de semana, y conocernos allí. Y la verdad es que, pues oye, hubo ahí un poco un inicio de una gran amistad que años después recuperaríamos cuando yo hice las prácticas de ingeniería agrícola, que aparezco por ahí, por la majada de la pedriza, en medio de la pedriza, a hacer mis prácticas en aquel centro de información y divulgación tan estupendo y te encuentro detrás del mostrador. Digo, pero bueno, si yo a este chico le conozco. Y así que tuvimos ahí dos sitios en los que nos conocimos. Nos conocimos dos veces. No todo el mundo puede decir que ha tenido dos primeras veces, macho. Nosotros sí. Bueno, esa es tu versión. Yo el día que te vi en Cañada Real, haciendo el cursito, bueno, pues la primera toma de contacto con la gente que nos reunimos a las primeras sesiones, yo recuerdo que descubrí a un tío de aspecto relajado. Arturo, o sea, sí, transmite esa paz. Es un chaval que, bueno, ya físicamente, por su aspecto, por su estética, pues esperas, estamos un poco predispuestos a encontrarte con alguien de conversación agradable. Y yo vi que se desplazaba aquel lugar en una furgoneta, vivía en ella, de hecho, y pronto comprendí muchísimas cosas. Yo ahí todavía no vivía en la furgoneta, todavía no, pero sí que aprovechaba que el curso era los fines de semana para vivir allí, pero vamos, me iría a vivir a la furgo seis meses después. Yo ya te digo que en el momento que te vi comprendí muchísimas cosas, comprendí que se trataba de una persona aventurera, así me lo decía tu estilo de vida, aventurera pero con los pies en la tierra, y vi que llevabas un estilo de vida, tío, en el que había mucho de elegido y muy poco de sistema impuesto. Esa fue mi primera impresión. Luego ya poco a poco fuimos hablando y vi en ti un auténtico superviviente, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y detrás de ese superviviente hay una disciplina, hay toda una corriente de pensamiento, de formación, que es la supervivencia, que seguramente tú antes de practicarla desde el lado profesional ya la practicabas desde el lado más amateur y más introspectivo, ¿no? Bueno, mi primera pregunta va por que nos cuentes, Arturo, cómo descubres tú la supervivencia y cómo definirías tú la disciplina de supervivencia. Bueno, antes de meternos un poco en tema conceptos y demás, yo realmente pensé que la supervivencia implica un montón de factores y un montón de conocimientos, ya no solo habilidades, sino muchas cosas que tienen que ver con el tema de la educación ambiental. Entonces yo quizá mis primeros contactos con ciertas partes de la supervivencia quizá los practiqué a través de mi padre, era una persona muy de campo, y entonces pues íbamos a recoger setas, a pescar, a recolectar ciertas plantas y todo eso ya son pequeños atisbos de conocimientos que entran dentro de la materia de la supervivencia. Luego a nivel un poquito más profesionalizado, por decir así, recuerdo en la época en la que no existía Instagram, ni Twenti, ni todas estas cosas, estaban los foros, cuando en los inicios de internet. Entonces yo recuerdo, sí, sí, yo recuerdo haber empezado en todo esto a través de un foro que se llamaba SIN, Supervivencia y Naturaleza, y a partir de ahí irme formando más en profundidad en todas las ramas que implican esto y ir cogiéndole al gustillo. De todas formas habría que distinguir entre... Vamos a hablar en castellano y luego te digo un poquito los términos que se conocen más internacionales. Por un lado serían las técnicas de supervivencia, que es lo que nos va a sacar de un apuro y nos van a asegurar que en el caso de llevar un grupo y tener cualquier inconveniente tú puedas salir de ahí, en grupo o en solitario. Luego está la supervivencia deportiva, que es el llevar eso a la práctica de forma aislada, ya por gusto, con un objetivo un poco más de supervivencia a medio plazo, que esto es lo que se conoce como bushcraft. Esto que vemos en las pelis estadounidenses y tan de este rollo, pues es lo que es el bushcraft, que tú intencionadamente te pones en una situación de supervivencia segura, sabes que vas a poder salir de ahí de alguna forma si las cosas se tuercen, pero tu intención es pasarlas un poco mal, pasar un poquito de hambre, tener que montarte tu refugio, porque quieres pasar una semana, dos, tres, en un entorno más o menos conocido. Las técnicas de supervivencia como tal, en una supervivencia real, no tienen nada que ver con esto. Te pilla con el material que tienes encima, te pilla en un entorno que puede que no hayas estado nunca. Esas técnicas ya quizás se englobarían dentro de lo que se llama supervivencialismo o survivalismo, como últimamente se ha dado en llamar, por esto adaptar la palabra inglesa. Y luego, por último, tenemos los preper, el preparacionismo. El preparacionismo son técnicas de supervivencia normalmente asociadas a tu entorno, es decir, cómo prepararte para si en un futuro hubiera una catástrofe a nivel mundial o a nivel nacional, una toma de poder, lo típico que vemos en las películas de... Soy leyenda. Soy leyenda es preparacionismo. Es tener... Montarte tu búnker, cargarlo de comida, sobre todo es acumular recursos para si falla un sistema financiero, un sistema sanitario como hemos vivido recientemente. Todo esto que ha hecho la gente de acumular rollos de papel higiénico en sus casas, eso es preparacionismo. Es una rama de la supervivencia orientada a ese tipo de catástrofes. Vale. Y exactamente de todo esto, Arturo, ¿qué es a lo que tú más te dedicas? Es sobre todo el tema del buscraft, de la supervivencia deportiva, pero sobre todo orientado a si se me va de las manos una situación, tener las garantías de seguridad. Vale. Como veo que es un tema tan amplio, ya lo habíamos hablado tú y yo, que al final, tratar en media horita intenta... Este programa intenta no irse mucho más de 30 minutos, pero nos podemos ir, no estamos sujetos tampoco a ninguna imposición, pero como digo, creo que casi nos vemos obligados, Arturo, no sé cómo lo tienes de tiempo, a intentar crear un serial, es decir, es un tema, el de la supervivencia, que en la cabra tira al monte viene al pelo y que está tan segmentado, lo tenéis todo tan bien compartimentado, hay tantas variables, tantas variantes, que yo creo que, bueno, podríamos, no sé si te apetece, hacer una especie de serial en el que tratemos todos los días un tema concreto, unas medias horitas, desde el lado formativo, instructivo, como estamos haciendo ahora, yo creo que puede funcionar, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo lo veo bien, tengo, vamos, tú entera disposición, Pepe. Bueno, mira, como nos hablabas de muchos escenarios, cinematográficos, literarios, al final la supervivencia nos entra más desde un punto de vista ficticio, desde la ficción, que desde la realidad, y Jolín, cuando uno va investigando en este asunto, hablando contigo, uno descubre que hay más de realidad que de ficción en todo esto, de hecho, la corriente se está ahora desarrollando unos niveles que casi, casi yo diría que tarde o temprano van a formar parte de la educación, de momento no reglada, de los jóvenes. ¿Qué escenarios reales, vamos a la realidad, Arturo, crees tú que puede encontrar hoy una persona de inicios del siglo XXI de supervivencia? Escenarios lejos del concepto un poco más apocalíptico que pueda tener la gente. Vamos a la realidad. Pues en la realidad vamos a poner lo que pasa todos los inviernos, pareja de personas que suben a Peñalara, el pico más alto de la Comunidad de Madrid, pero también probablemente el más sencillito, un par de horitas de aproximación, un camino súper señalizado y llegan a la cima y les cubre la niebla. Hay una desorientación por completo y de repente se encuentran con que les empieza a caer la noche y que todos los años tenemos tres o cuatro o cinco rescates de esas características en el macizo del Peñalara. Igualmente, en La Pedriza, situaciones de supervivencia debidas a accidentes. A nivel real, pues en lo que es en la Sierra de Guadarrama, que es donde yo más me muevo, si tú tienes una buena preparación, un buen diseño de actividad previo, es muy difícil que lleguen a plantearse situaciones de supervivencia. Si será cualquier pérdida, no hay que tirar valle abajo y es muy fácil que vayamos a encontrar cualquier municipio o cualquier persona en esa misma jornada. De otra forma, ya hablaríamos si nos metemos en Picos de Europa o Pirineos, que a lo mejor te desorientas, tiras valle para abajo y apareces en otro valle y no te queda otra que hacer noche allí con lo que tengas encima. Vale, miras que se te cortó en un momento concreto, pero bueno, nos contabas que un truco muy bueno y es que en pequeñas sierras, en lugares de no mucha altitud, basta con bajar la cota, dirigirte a zonas bajas y rápidamente encontrarás alguna zona, algún núcleo urbano, ¿no? Esto ya se pone más complicado en Pirineos. Vale. Por eso yo siempre intento, cuando hablo con gente que, bueno, tiene el discurso de la supervivencia, que nos hable realmente, que esto es lo importante, de las destrezas, habilidades, los aspectos más interesantes y más útiles de esta disciplina, pues la creación de fuegos, que seguramente sea un tema muy polémico y más en un país en el que los incendios forestales están a la orden del día, desde aquí lo que no queremos y vamos a evitar siempre es que la gente se lance a troche y moche a hacer fuego sin control en la montaña, tiene que haber un porqué y hay una técnica que enseña la supervivencia, la purificación del agua, los primeros auxilios, la construcción de refugios, conocimientos de orientación, de educación ambiental, bueno, háblanos de manera general, ¿vale?, de esas destrezas que tú señalarías y dirías, mira Pepe, por esto la supervivencia hoy es indispensable en la formación de los jóvenes, que tan encerrados les tenemos en atmósferas artificiales y apenas conocen lo que es valerse por sí mismo en el medio natural. Claro, yo establezco, a mí me gusta establecer la supervivencia sobre cuatro pilares que se rigen por un pilar común, o sea, una cosa es habilidades de supervivencia y otra cosa es todo lo demás, la supervivencia te va a depender básicamente de tres cosas, una de ellas van a ser tus habilidades, que es todo esto que has comentado tú, de fuego, de refugios, de estas cositas, otra va a ser los materiales, los recursos de lo que dispongas, porque influye mucho todo lo que tú sepas hacer con qué es lo que tienes para hacer eso y luego la tercera y la más importante es tus ganas de sobrevivir. Ha habido gente a lo largo de la historia que se le han planteado situaciones muy crudas y no tenía conocimientos, no manejaba habilidades, no tenía recursos y solo por la motivación de salir de ahí han conseguido superar ese final desastroso que se les veía venir. Entonces yo creo que son esos pilares, el más principal, el de la psicología, luego los recursos y los materiales que ya te digo que igual que hemos hablado antes pues depende de lo que lleves en la mochila o lo que hayas preparado tú o lo que te encuentres en el entorno en función de en qué situación estés y luego los pilares de las técnicas de supervivencia que yo considero que son cuatro, cuatro pilares básicos que sería el de ubicación, el de hidratación, el de comida y el de refugio, el de protección, no el de refugio, vamos a hablar de protección y todos estos tienen un montón de técnicas que pueden ser o propios de ellos o comunes, por ejemplo, dentro de ubicación yo distinguiría entre orientación que es la capacidad que te da a ti de no liarla, de no salirte del camino o de poder ubicarte y por otro lado ubicación, ubicación de emergencia, es decir, ya una vez que la he liado ¿cómo señalizo para que vengan a rescatarme? Ya hablando hay un poquito de eso, de lo que es la ubicación. Luego tenemos el de comida, bueno, que eso es obviamente básico, dentro de comida no solo tenemos que aprender a encontrarla sino también a conservarla, ya estamos en una situación sobre todo si vamos a supervivencia a largo plazo donde no tenemos nevera ni nada de eso y tendríamos que aprender un montón de métodos de conservación y luego la obtención de la comida bien sea a través de la caza o del trampeo o de la pesca o de la recolecta que es en lo que más quizás me he especializado yo en el tema plantitas. Bueno, mira, me hablabas de psicología que al final es un concepto que va orbitando toda esta disciplina y yo quisiera que habláramos del miedo porque me parece algo fundamental me consta que lo tratáis desde el minuto cero el miedo no es algo malo yo creo que es uno de los grandes clichés que rodean un poco a este asunto el miedo no es malo te recuerda que estás vivo para empezar y superar situaciones complicadas te ayuda a aprender a mejorar y a superarte y esto no son frases de coaching es pura realidad miedo no solo lo vamos a encontrar como tú decías en una situación de desorientación miedo lo vamos a encontrar en el momento en el que nos sentimos como podríamos decir poco aceptados el gran miedo de las civilizaciones modernas el miedo a la falta de aceptación por los demás los miedos cotidianos parten por las relaciones sociales y hasta en esto la supervivencia tiene algo que decir cómo relacionarnos con el entorno nuestro entorno hoy en día son las ciudades hay gente que tiene la suerte de vivir en el campo pero la supervivencia te puede ayudar en tu día a día a llevar relaciones familiares sociales laborales sí yo estoy bastante de acuerdo con eso yo creo que el saber atajar situaciones de incertidumbre van a hacer que van a hacer que tengas mucha más confianza en ti mismo y en tu equipo yo siempre considero que el senderismo más que un deporte individual sobre todo a la hora de dirigir grupos es un deporte de equipo entonces tienes que tener confianza en tu equipo y confianza en ti mismo y eso solo se gana con la práctica hacer actividades salir al campo ponerte en situaciones no peligrosas pero sí en el que tengas que tomar decisiones que te puedan dar la vuelta a las cosas decidir a cortar una ruta porque igual te estás yendo demasiado y te cae la noche son cosas que luego a la hora de de la vida moderna pues yo creo que sí que nos pueden aportar un montón oye hablanos de situaciones llamativas no necesariamente situaciones peligrosas ¿vale? en las que te hayas visto tú inmerso bueno no solo hablanos de cómo han sido sino cómo tú has conseguido salir de ellas algo incómodo negativo situaciones que recuerdes y digas guau Pepe esto lo tengo que contar bueno recuerdo algunas claro que las que recuerdo al final si te ves es una situación en la que dices uy la lía un poco todas las situaciones de supervivencia vienen por un por un encadene de errores no es por un error entonces siempre suele ser hay un error de diseño un error de cierta preparación ahí va la noche anterior me lié y resulta que además he dormido poco y como he salido con prisa vaya por dios me he dejado la brújula en casa una serie de errores voy a un sitio ah no no pero no pasa nada llevo el track en el móvil llegas ahí resulta que no hay cobertura no te has preocupado de descargar un mapa es una serie de cúmulos en mi caso recuerdo una con dos amigos de estas que hacíamos cuando eres pequeño y inconsciente pero a la vez disfrutas un montón de esas situaciones límites o sea la pedriza fue un verano oye ahí llevábamos mapa y todo y de esto que llegas a Canto Cochino al parking del medio y con el mapa en el bolsillo sin sacarlo ¿a dónde vamos? y señalas para un lado y dices a ese pico venga pues a ese pico ¿por dónde? por aquí en medio atravesando y para allá que nos fuimos bueno tú has estado en la pedriza tú has estado en la pedriza en julio sabes que es una olla pues bueno yo llevaba mis tres litros de agua mi otro compañero llevaba su litro y medio para todo el día y mi otro compañero pues llevaba lo que llevan la mayoría de la gente que va a la pedriza pues la típica cantimplora de 300 mililitros chiquitita claro campo a través mapa en el bolsillo todo el rato o sea no lo sacamos ¿para qué? ¿verdad? ¿para qué? muy práctico ¿para qué? ¿para qué saber dónde estás? pues para cuando se te acaba el agua a lo mejor es interesante saber dónde estás por ejemplo el resultado claro con esto de como esto de comerte deshidrata pues decidimos limitar las ingestas porque nos habíamos quedado ya sin agua y no sé si nos pasamos pues ocho horas sin beber o algo así el compañero que llevaba el agua pequeña tenía síntomas de deshidratación importantes nosotros ya cuando ya las vimos duras sacamos el mapa ubicamos y en esto que vas al típico arroyo que te aparece en el mapa en línea azul no éramos muy expertos en la materia y línea azul y continua significa arroyo estacional julio pedriza arroyo estacional es nada no es nada no había agua y mi compañero pues empezó a bueno a decaer por decirlo así se tumbó en una esquina estaba ya anocheciendo nos pillaba la noche y llevábamos pues unas ocho horas sin hidratarnos y el chico este pues ya empezó a divagar un poco y no recuerdo de decirle oye vale quédate aquí descansando y nosotros buscamos agua y luego y luego te llamamos y vienes y el otro estaba así tumbado no vale pues ponte en pie y te apoyas en nosotros y vamos juntos a buscar agua no vale un charco hacemos un poz utilizamos que llevo pastillas y filtramos y no o sea era todo como como que no razonaba con pero bueno luego afortunadamente encontramos unas pozas resulta que estábamos a menos de 15 minutos del refugio higiener de los ríos al día siguiente descubrimos estábamos al lado del parking y y fue a encontrar las pozas después de 8 horas sin beber y uno de mis de mis compañeros es que directamente sin potabilizar metió la cabeza en el a beber a beber a beber agua se trincó 2 litros en el al final terminó echando pues todo lo que había entrado tuvo que salir lógico Arturo hablamos de nuevo del miedo mal gestionado es que volvemos a lo mismo continuamente ese miedo que nos lleva a tomar respuestas peligrosas el adelantarte a la jugada es algo imprescindible es vital en este caso es vital y se culpa al exceso de tecnología y al sedentarismo imperante en la vida de los jóvenes de ciertos problemas de crecimiento físico y personal yo también así lo creo que han hecho que toda una generación frágil viva desconectada de la realidad con estilos de vida virtuales basados únicamente en la comunicación solo a través de redes sociales y que se planteen situaciones pues en las que un adolescente no sepa cómo encontrar agua potable en el momento de necesitarlo o no sepa interpretar esos signos esos síntomas que ofrece tu organismo cuando se encuentra en fases de deshidratación o de hipotermia bueno es que es un tema delicado que ha hecho yo creo que la supervivencia se convierte en algo importantísimo ¿no crees? yo lo veo como algo muy complicado porque es que llega un punto que hay generaciones que están tan desconectadas de la realidad que no tienen instinto de observación o sea yo he tenido alumnos que pensaban que el sol sale por el norte alumnos de bachiller de edad de bachiller de no de haber perdido todo el instinto de observación hasta el punto que tío sin conocimiento y sin materiales si tienen motivación puedes salir para adelante pero es que ha llegado un punto que hemos perdido hasta eso tú ten en cuenta que hay gente sé que lo sabes hay estilos de vida urbanitas hay que decirlo así o urbanos como queráis puede que suene un poco despectivo urbanita pero bueno hay estilos de vida totalmente aislados del medio natural en los que uno se levanta por la mañana ve que entra en claridad en las calles se acuesta por la noche porque ha entrado oscuridad pero al sol no lo ha visto en todo el día y lo que tú decías no sabe por dónde ha salido ni por dónde se ha metido ni en qué sentido caminaba la sombra a tu lado cuando ibas de un sitio a otro por la ciudad no lo saben y esto es una crítica constructiva es verdad que como dicen en mi pueblo el que no sabe es como el que no ve y en el interés por formarse yo creo que está la clave de estar a la altura de las circunstancias y convertirse en una persona pues preparada para un mundo que cada vez es más incierto esto es así bueno quienes quieran conocer estas técnicas de parte de un profesorado formado Arturo yo sé que hay gente joven y no tan joven que acude a gente experta ¿con qué opciones cuentan hoy en día en España para empezar a aprender algo de supervivencia? bueno ¿qué son las escuelas de supervivencia? que esto ya está un poco reglado bueno ya sí está un poco reglado desde que se instauró a nivel nacional la asociación nacional de escuelas de supervivencia que casualmente el director de esa asociación nacional es precisamente el director de una de las escuelas de supervivencia que tenemos en España que es la escuela española de supervivencia Ignacio ahí van podéis aprender desde los cursos más básicos que no es que sean aptos para todos los públicos es que son para todos los públicos tú vas a ir a un curso básico de supervivencia y vas a ir al lado de una madre al lado de un niño de cinco años dos perros o sea pero los más frikis de la supervivencia que quizá les gustaría profundizar un poco más pues tienen que pasar por ese curso porque es el genérico y luego ya especializarse en cualquiera de los cursos de técnico de supervivencia de CTS de distintos niveles que ofrece esta escuela hay otras escuelas de supervivencia la mayoría de las escuelas que tenemos en España están avaladas por esta asociación que te comento y normalmente los instructores pues son exmilitares por decirlo así tienen una formación militar y el día que les ha llegado de jubilarse o que se han cansado de ese tipo de actividad han decidido pasarse a la formación a la formación en seguridad en técnicas de supervivencia y luego la otra opción también es formarte en cursos de técnico deportivo de montaña TD1 TD2 los técnicos deportivos de montaña también van a tener una base de formación de supervivencia porque es necesario para asegurar la supervivencia de tu grupo y luego en mi caso yo enseño teco es el técnico en conducción de actividades en el medio natural entonces los chavales aprenden a ser guías de senderismo y de otras actividades en el medio natural y dentro de de mi asignatura a mí me gusta centrarme mucho en técnicas de supervivencia no quiere decir que en todos los tecos se profundice mucho pero un mínimo tienen que dar pero yo voy a saco oye Arturo los canales de formación y de información que están cambiando y que yo sé que tú estás muy metido en este asunto al final hay que aprovecharse de redes sociales de canales como YouTube que sirven y funcionan muy bien y bueno la televisión ya está pasando a un segundo plano y la formación online está pegando por suerte o no pero bueno está pegando fuerte quienes quieran profundizar en este asunto de manera un poco más amateur haya gente que todavía dude que no pueda tener una inversión inicial en una escuela o que lo quiera hacer desde cero desde conocerse a sí mismo desde salir con un tutorial salir con un podcast salir con el móvil ponerse tu canal de YouTube ¿qué recomiendas para empezar por tu cuenta a conocer lo que es la supervivencia antes de dar el salto a una escuela? Bueno en internet podéis encontrar un montón de manuales de descarga gratuita además el foro de supervivencia y naturaleza el SYN sigue activo S-Y-A-N sigue activo y ahí podéis compartir experiencias y pensamientos y dudas con un montón de gente desde los inicios de su supervivencia hasta llevo 30 años haciendo bushcraft y estuve el último mes y medio metido en una cueva sin salir de ahí os podéis encontrar de todo y luego aparte de eso pues claro en YouTube hay un montón de gente que se dedica a hacer este tipo de tutoriales hay que meter un filtro como todo igual que en la tele hay mucho sensacionalismo muchas cosas que hay que cogerlas con pinzas porque la normativa también está ahí y no puedes aprender a hacer fuego en el pinar de la pedriza es que quizá la televisión sea el peor canal para empezar a aprender cosas sensatas en supervivencia yo creo que ahora mismo es el medio lo que tú dices más desvirtuado que te enseña todo desde un punto de vista más amarillo más sensacionalista yo la palabra youtuber empecé con ella muy atragantado pero ahora mismo me voy dando cuenta de que en internet en YouTube como canal hay gente pues muy bien formada gente que a los de mi generación a muchos de los de mi generación nos da como se suele decir sopas con ondas es la clara demostración de que se puede vivir de esto de hacer formación online y enseñar supervivencia pero me gustaría que fueras tú quien nos diera pues tus redes sociales que la gente sepa dónde puede encontrarte cómo contactar contigo y descubrir cómo te encanta compartir lo aprendido como buen formador que eres pues bueno yo manejo varias sé que soy un poquito negado con esto de la tecnología me acabo de abrir un canal de YouTube que se llama Arthur Denae igual que mi Instagram y ahí voy a publico todo lo que tiene que ver con deporte con naturaleza y con educación de ahí lo de Denae entonces es A-R-Z-U-R Denae específicamente de supervivencia me he asociado con otros tres compañeros que también son profesionales de titulación superior CAFID y llevan investigando pues igual 10-15 años metidos en este asunto igual que de frikis que yo y ahí podéis encontrarnos en Instagram bajo el nombre de pedernal.supervivencia ahí ahora mismo está vacía está completamente no hay ningún post subido porque estamos esperando a llegar a 100 seguidores para que empiece a tener una repercusión el primer post que pongamos porque si no no vamos a ningún lado entonces ahora mismo no vais a encontrar nada pero a lo largo de este mes ya empezaremos a subir material de calidad en Pedernal Supervivencia perfecto bueno pues ya lo sabéis los que nos escucháis y las que nos escucháis Arthur Denae y Pedernal.supervivencia dos herramientas digitales a través de las cuales Arturo y gente bueno con la que se está asociando amigos suyos que me consta que serán gente preparada como él os pueden ayudar a conocer toda esta corriente todo este estilo de vida porque al final la supervivencia empapa todos los aspectos de la persona y hace que podamos acudir a sus enseñanzas para salir reforzados de problemas o eventualidades que se nos presentan a diario no solo en el campo como os decía al inicio hasta para ganar confianza seguridad y cualidades sociales sirve esta disciplina bueno tanto para búsquedas como para supervivencia pura y dura vamos a seguir hablando más días yo creo que los madrigueros que escuchan la cabra tira al monte merecen más episodios escuchándote a ti porque yo soy un apasionado de oír como hablas y creo que tienes muchísimo más que contar así que dime si recoges este guante o no lo recojo lo recojo guante recogido que no pierdan ojo que estén bien atentos porque van a salir cositas interesantes de aquí perfecto amigo mío pues nada oye un besito enorme a Arturo y vamos dando forma a algo interesante que hasta pueda servir a la gente para escuchárselo de manera episodica y tener una idea completa de lo que es la supervivencia ¿te parece? seguro me parece niño que te quiero mucho que muchas gracias por contactar y seguimos hablando ¿vale? un besazo Pepe un placer como siempre cuídate un montón chao Arturo bien ya lo habéis oído el primero de una serie de episodios centrados en supervivencia y en esta primera toma de contacto hemos aprendido de Arturo que la supervivencia no es tanto una cuestión hollywoodiense de valentía y extremo peligro como de decisión de saber adelantarse a los acontecimientos diarios a través del aprendizaje y de retomar esos lazos rotos con nuestra esencia natural Darwin opinaba que no son ni los más fuertes ni los más inteligentes los que sobreviven sino aquellos que mejor se adaptan a los cambios eso es supervivencia pura adaptación y os recuerdo que tenemos disponibles todos nuestros contenidos ya no solo de la cabra tira al monte también de Planeta Gaia el aviario la filmoteca bueno todo recogido y ordenado en lamadriguerapodcast.es nos podéis encontrar en Spotify Spreaker Google Podcast iTunes y en iBooks en esta última plataforma por cierto existe además la posibilidad de poder acceder a episodios exclusivos a través del acceso único para patrocinadores mediante una pequeña aportación económica mensual podéis ayudar a que este podcast siga adelante y a cambio recibiréis un episodio extra de la madriguera al mes solo para patrocinadores repito gracias una vez más por vuestra compañía y hasta la cabra del mes que viene donde hablaremos de barranquismo no os lo perdáis sed felices de barranquismo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.